Hablando con nosotros sin censura, mi querido Toño, nosotros lo advertimos aquí en Sin Censura, primero. Genaro García Luna, el amigo o socio o cómplice de Felipe Calderón, buscaba colaborar con el senador republicano Shaq Grizzly, con pruebas sobre el FBI, sobre la DEA, y le había pedido al juez que le permitiera presentar información para coayuvar en los esfuerzos del senador. Bueno, pues tenemos información que publica Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión y del diario en Nueva York, que ha dado seguimiento al caso de García Luna. Usted recordará que la semana pasada García Luna apoyó la petición del senador republicano Shaq Grizzly de obtener las pruebas de la DEA y el FBI sobre su caso, pensando que puede conocer alguna evidencia extra, pero el juez Brian Cogan ha determinado que su petición no tiene base legal. El juez Brian Cogan recuerda a Genaro García Luna que no tiene base legal para pedir entregar al senador Shaq Grizzly las pruebas de la Fiscalía. Le sugiere al abogado César de Castro sentar una base legal y hacer una moción formal, pero los fiscales deberán estar de acuerdo. Mi querido Toño, más noticias en torno al caso de Genaro García Luna. Por el momento todo parece indicar, se trata de otro resbalón. No lo puedo entender de otra manera, de la defensa, de pedir algo por lo que no tienen base legal de acuerdo al juez a cargo del caso. La verdad, Vicente, es que aquí tendríamos que apelar a la transparencia y aquí en Estados Unidos, como en México, se tiene que presentar cualquier tipo de información que se solicita. Esa es la verdad. Hay ciertos documentos que se mantienen en la confidencialidad y que son abiertos después de cierto tiempo, tienen algún tipo de caducidad, pero en este caso a mí me da la impresión de que se está convirtiendo en lo más político. ¿Por qué sugiere o solicita a este senador republicano esta información? Bueno, pues para darle la torre a los demócratas, porque sabe que con esta información puede enfrentar al gobierno federal actual y porque sabe que con esta información puede enfrentar no solamente a Hillary Clinton, sino al mismo Barack Obama, por quien los republicanos, los racistas, los conservadores han estado huyendo por sus huesos durante tanto tiempo. Este caso, yo lo advertía desde que terminó, podría ser retomado por esos conservadores, por esos republicanos, con algún tipo de finalidad política. A mí me parece que el juez Brian Cogan, pues está más bien siendo parte del gobierno, siendo parte del gobierno federal, y decir, no, híjole, no te puedo dar esta información, no hay ninguna base legal para que te demos esta información, en una intención de proteger precisamente intereses de personas o de funcionarios de alto nivel, que no me malentiendas, no creo que lo está haciendo en alguna forma negativa, a lo mejor se trata de un asunto de seguridad nacional, por eso es que tiene que proteger este tipo de fuentes e informaciones. Sin embargo, creo que si de pronto le concedieran a estos republicanos, a cualquier otro político, dar a conocer las pruebas que se trataron en el juicio de Genaro García Luna, se destaparía una cloaca que no solamente involucraría a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a los que ya han sido mencionados en México, no, podría involucrar a la señora Hillary Clinton, podría involucrar al mismo presidente Obama, no diría tanto como el vicepresidente, pero sí al hablar de la secretaria de ese entonces de Estado, el que fuera el presidente, no creo que tuviera algún tipo de problemáticas con Biden, sino en efecto Obama, Hillary Clinton. Yo soy de la idea de que deberían revelar estos documentos, que deberían pasarle esta situación a los republicanos, porque por mucho que lo utilicen como cuestión política, para nosotros es información muy, muy necesaria. Así es, Michael.